¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, ya sabéis quién soy, ¿no? Queda claro, ¿no? Yo, soy bien semestre Eh, hoy Con que voy a sifonar Hola, ¿qué tal? Voy a aprovechar que es un micrófono Eh, con que voy a sifonar Pues os voy a enseñar Levantando un poquito de amonio Que he visto unas burbujas en la zona de aquí Bastante grandes Y entonces con que El equipo de limpieza mío Los nazarios Los gosanos de fuego Todos los cacharitos varios que hay debajo de la arena Eh, o no dan abasto De vez en cuando sí que vemos alguna burbuja que sube ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer hoy Es levantar una burbuja de amonio Para que sepáis lo que es Y al mismo tiempo Os voy a enseñar como Sifono Sifono Sifono, sifono, sifono Eh, no, no soy muy normal No Y como sifono Y Porque la arena del marino Normalmente es muy fina Sí Pero Al mismo tiempo Lo que ¿Por dónde iba? Eso Eso Al mismo tiempo Os enseñaré Si algún día No nos damos cuenta Y Bajamos bastante el sifón Que podemos levantar amonio Por eso se ha de ir con cuidadín Cuidadín ¿Vale? Ahora os enseñaré Dónde están las burbujas de amonio Y Bueno Eh Guantes Guantes Siempre ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta Y hacemos Moc O hacemos Moc O hacemos Moc O hacemos Moc Entonces Sí que nos lavamos las manos Evidentemente Bueno, yo sí Pero Lo que Lo que no sabemos Que tienen nuestras manos Son muchas bacterias ¿Vale? En cualquier maneta De cualquier sitio Que abrimos Ahí nos podemos pasar Algunas bacterias Aunque estamos en casa Ya lo sé Pero bueno Yo a mi rollo Con que soy fóbica Pues lo que hay Yo os cuento mi historia Vale Y Pues bueno Ahora os enseño Las burbujas de aire Amonio Yo es que no estoy acostumbrada A salir aquí A la cámara Y hablando con el micro No Pero bueno Es lo que tiene Ahora os enseño La burbuja de amor Vale Eso es lo que os decía Que hay burbujas de amonio Porque Tengo esta capa así Más elevada Pues se puede ver A veces Sí que pasan Los nazarios Por ahí Y es lo que decimos Cuando vemos Subir una burbuja ¿Vale? Eso es el amonio Evidentemente Eso vende Un poco a poco Pero Lo que vamos a hacer Hoy Que es aquello Que anda por ahí Ah vale Nada Es una plantita Y Lo que vamos a hacer Es Con la cuchilla La voy a levantar Y al mismo tiempo Que no sé Cómo la haré Al mismo tiempo Ahora sí He cogido esto Esta cosa No sé cómo va Igual lo rompo todo Y entonces Os enseño Mientras sifuno Y paso la cuchilla Cómo Suben las burbujas Y aprovechamos Ese momento Para Coger el amonio ¿Vale? Esto normalmente No se hace Pero si algún día Se os diera la circunstancia Ahí vamos Y cómo se sifona El marino Decir hola chicos Hola Hola Pero vamos a ver Si esto no se escoña ¿Vale? Y si se escoña Pues mira Ya lo Ya lo levantaré Vamos allá Primero de nada Voy a empezar A succionar Un poco la arena ¿Veis que no la llego A bajar hasta abajo? Ya empieza A succionar Si cojo un poco de arena La dejo bajar ¿Vale? La dejo bajar En marino es muy diferente ¿Ok? Si vemos mucha suciedad Pues le damos No pasa nada Que nos llevemos Un poco de harina Ahora viene el amonio Vale Vamos allá Está tirando el agua El sifonador ¿Lo veis? ¿Lo veis? Yo creo que sí Mientras Sifono El amonio Lo voy aspirando Se ha escapado Una Pero bueno Diferente que Cuando no tiene Cuando no tiene Yo que sé Digo yo Que se ha grabado ¿Eh? Diferente cuando no tiene Oportunidad De De pasar la cuchilla Y hacerlo así Pero si se brindara Algún día La ocasión Pues bueno Ya lo tenéis Ahí está el Charlie Esperando comida Ahí tengo la cosa Más curiosa Del mundo Que es Minemo Misbar Que le faltan Dos rayas Hace simbiosis Con esa esponja Que no sé Cómo se llama Y ahora Al ser marino ¿Vale? Eh Con que He sacado muy poco Se rellena con agua Ay Sí Evidentemente Se rellena con agua Dulce O dosmosis Aquello de allí Es un mini skimmer Es el que tengo yo ¿Lo veis? Y eso me hace la función De sacar la porquería Las heces De los peces Y Y todo Para lo que es Ahora voy a rellenar El agua Voy a aprovechar Voy a limpiar Los cristales Con la cuchilla Y nada Era enseñaros Esto chicos Venga Pues besos Deu deu Está durmiendo Se llama Gino Y da A por cesar Ese es otro macho Hay tres machos Y una hembra Cher Y la patria Es como siempre Dispersa No se bola ¿Vale? Pues Buenos días Adiós Gracias por verlo